Aún no hay casos en España, pero eso no quita para que tomemos frente a Omicron las precauciones que durante todos estos meses hemos aprendido que funcionan. Prudencia y vacunación, ese es el escudo. Y en las últimas horas, Castilla y León ha recibido una nueva remesa, más de medio millón de vacunas para avanzar en las dosis de refuerzo. Prevención con mascarilla, ventilación y distancia y vacunación para anticiparse. La estrategia frente a la nueva variante no cambia porque las autoridades insisten en que ha funcionado. A mayores, mañana, el Consejo de Ministros aprobará medidas para restringir los vuelos procedentes del sur de África. Hola, ¿cómo están? Desde el viernes todo gira en torno a esta nueva variante. El mensaje es tranquilidad y prudencia. Y seguir vacunando, acelerar la vacunación de los mayores de 60 antes de las fiestas. Ana Rayaces. Sí, hoy por hoy no hay ningún caso registrado de la nueva variante aquí en España. Mensaje de tranquilidad por parte de las autoridades, aunque insisten en la necesidad de seguir protegiéndonos. Pues eso sí, ya se empiezan a tomar medidas después de que la Organización Mundial de la Salud haya dicho que existe un alto riesgo de propagación. De momento no tenemos ni un solo caso en Castilla y León y que en el caso de que los hubiera se va a reaccionar de una manera muy rápida. En Castilla y León hay más de 100.000 hogares monoparentales. En la mayoría, el progenitor es una mujer. Aunque su condición familiar se reconoce y regula desde 2020, estas familias reclaman una ley estatal que las equipare cuando tienen dos hijos a las familias numerosas. Se nos considera media unidad familiar. Entonces nos dividen todo a la mitad, pero los gastos siguen siendo los mismos. No es que queramos nosotras doble permiso, es que queremos que nuestros hijos tengan el mismo derecho que los demás. En unos minutos el presidente de la Junta se reúne en Madrid con Isabel Díaz Ayuso. Antes se ha reunido con el alcalde de Soria para abordar la situación de distintos proyectos para la ciudad. A final de diciembre tienen que estar las obras de Soria en activo, que tenemos en febrero la primera mesa de denunciación. Desde Soria se puede hacer un nexo común con otros archivos que ya custodian, facilitar la conservación. Hombre, yo si suben mejor. Será, ¿no? Para todo, eso digo yo. Lo que no sé es de dónde va a salir todo ese dinero, porque va a representar muchísimo dinero. Insuficiente. Según se ha puesto la gasolina, la luz y todo, creo que es una subida normal. Veremos enseguida cómo quedan las pensiones. Si este fin de semana fue la nieve, ahora la alerta es por el deshielo. En el norte de Burgos espera una fuerte crecida del caudal de los ríos. Así ya baja el Nela. Los ayuntamientos están avisados. Eduardo, ¿y qué es lo que nos espera? Así es, Alejandra. Y es que la cota de nieve ha subido y mucho en las últimas horas, hasta los 1.500 metros. Además, sigue lloviendo precisamente en las mismas zonas y la nieve en cotas bajas se está derritiendo. Por lo tanto, mucha precaución. Seguiremos esta tarde con chubascos en el norte de León, puntos de Palencia y de Burgos, donde ya llevamos más de 200 litros durante los últimos días. En el resto, intervalos nubosos y temperaturas máximas que suben. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!